¡Suscríbete al canal! no tuvo aquí déjame lo probarán no lo voy a mirar voy a pillar 39 chaval escucha y mirar el rango que lo tiene a tope del todo ha sobrepasado no 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 es uno y más y está es una foto del nombre y de las mierdas que tiene ese es hacker pero yo no me encontrará ninguno pero bueno voy a poner mucha rabia para matar así de caro permite el enchufado arriba arriba me parece que era un termite no sé pero tenía un poco pero no ha muerto y yo al termite también le metí un par de escopetazos yo que te quites el fios está ahí arriba no es por nada no hay quien se haya metido la torre te puedes quitar por favor de dónde y aquí donde podrón a tomar poco vale a matar termite el fios parece ser que no tiene más cojones de asomachos por arriba hombre no lo sabe por favor los otros no 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 pero no te vayas no me voy a dar un grupo de ayuda que tío chaval tiene mierda por un palo a la duda es que no sabe lo que estaba por ahí es que no está la tuit tiene algo tío tiene tiene hacks torre ah vale aquí ¿Te has cargado a la puta? Si ¿Qué es Wallride, tío? Wallride, ¿no se dice? Wallride es lo que hay en GTA Ya O lo que hay en Black Ops 3 cuando vas por las partes No, no, fíjatelo tú, fíjatelo tú, fíjatelo tú Fíjatelo tú, fíjatelo tú Vamos a pillar a ustedes O sea, el de G-Termite Mirad las estadísticas, le saquéis una foto de la playa, el nombre, ¿vale? O bueno, da igual, las estadísticas Y enviadlo por los polos ¿La hago? ¿La puedes hacer vosotras? ¿La hacéis vosotras en la foto? ¿La foto por favor? Ulises está gastando más balas que una mierda ¿Y vas con lo mismo otra vez? El Jägger Va a ganar esta ronda, mira ¿Puedes hacer una foto al Jägger, por favor? A ver, tío, qué... Yo tengo que hacer una serie cazando a hackers, tío ¿Sabes que? Había una serie que era cazando a algo, ¿no? ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado esa corta! ¡Mía, Jager! ¡Joder, tío! ¡Tú, ¿qué haces?! ¡Es que te has cruzado! ¡Joder, tío! ¡Nanu, lo siento mucho! ¡Aaah! ¡Reanimado! ¡Cuidado por arriba! ¡Cuidado por arriba! ¡Cuidado por arriba! ¡Cuidado por arriba! ¡Que al final nos vendrá por arriba! ¡Que te vuelvas! ¡Me acabas de cerrar a mí! ¡Vale! ¡El Chris no sé qué! ¡Está todo el rato en llamada! ¡En espera! ¡Oye, eh... ¡Nanu! ¡Lo siento mucho! ¿Me perdonas, por favor? ¡Mhm! ¡Escucha! ¡Que al final nos viene por arriba el tío! ¡Yo! ¡Ese tío es Jager, eh! ¡O sea! ¡Eso más que un hacker es experiencia! A ver, ¿de cómo se...? ¡Eso se llama experiencia! ¡Sí! ¡Experiencia! ¡Y también es experiencia hacer una triple kill cam gestion! ¿No? ¡También es experiencia eso! ¡No! ¡Lo que acabo de hacer ahora! ¡No! 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 La verdad es que... Podríamos haber salido ahí, en el puerto, en el otro lado, en el otro lado. Ya sabido que estábamos ahí. ¿Por qué? Porque es hacker. No. Aparte, mira las estadísticas que tiene. Nivel 39, platino, victorias y derrotas en partes igualadas 13.0. Proporción de asesinos de platino. Que eso no es platino, Sergio, que eso no es platino. Eso es el máximo de todo. Ha sobrepasado el oro y todo. Platino es el máximo, ¿eh? Ah, sí, el platino, dirás. Platino. Platino. 100 balas de poder ruso. Que podéis ganar. Queda el hacker este, pero bueno. Escucha, habéis escuchado lo que he dicho, ¿no? 100 balas de poder ruso. De... Del... Del río de... De... ¿Qué hacker? 100 balas de poder ruso. ¡Qué hacker! No sé... Ya... Informarlo, ¿eh? Si yo lo he informado ya, no me dejo hacerlo otra vez. Pero es que mira la proporción que tiene. O sea, rango máximo solo subiendo 19 niveles. Porque se desbloquean el 20, las igualadas. Ya. 19 niveles ya es. Nivel máximo, con tasa de 13.0 victorias y derrotas, con 2.8 asesinatos y muertes ese hacker. En una primera vez me encuentro yo a un hacker. No, no, no. Un hacker así no me encuentro. Me encuentro a un invencible, tío. ¿Cómo que no moría? Es así el chulo, ¿sabes? Pumas, pumas, escopetazos y todo. Y uno ahí con el recluta, ¿sabes? Al final ya por fin le matamos, ¿sabes? No sé ni cómo. Dame, dame el Xerax, dame el Xerax. Dame el Xerax. Bueno, plátalo ahí, ahí. Rápido, dame. Si me cuides, claro. Cuidado, se está viendo con el Warzone. Tía. No te deja, si ya lo sé. Si hubo una vez que ni siquiera me dejaba colocar un poco el Xerax. Plántalo, plántalo. No, no, no. Ay, 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 ay. Ni me he acertado afuera. Puedo venir por las escaleras. Ay, que lo he escuchado venir. Ay, espera. Ponte las escaleras, tío. Súper, súper chico. Ponte las escaleras. Pero si yo estoy vivo, yo estoy muerto. Me estás diciendo subchico. Subchico, eso. Súperchico. Lo he visto. ¡Mira, mira lo mismo! Buenísimo. Buenísimo, poco. ¡Mira lo mismo! ¡Mira lo de los hackers! ¡Mira lo mismo! Que le fue y me hizo de puta. Yo ya no sé por qué me hubiera puesto aquí, pero bueno. Madre mía, al apuntar de toda la raya ahí, tío. Del escudo roto, tío. Estaba un poco bien. Ahora otra vez a atacar. Pero si cuando hay prórroga siempre toca atacar. Si antes lo has hecho atacar también, macho. Vale, me voy a pillar yo el bros. Vale, y vamos a warrear. Si no se descubre warreando, es que es rápido. 46. A 40 o así lo paro. Que si no se va a estar muy rápido. ¡Alexito! ¿Qué tal? Poner aquí una trampilla de la frost. Aquí normalmente con la gente. 2-2, si perdemos, perdemos. Y si ganamos, ganamos. Hay un hacker, eh. O sea, Ray Alex, en nuestra partida hay un hacker. ¿Qué haces? Bueno, pero esto es un hacker de verdad, eh. O sea, es nivel 39 y es rango en modo esto, igualadas. El rango máximo, el platino, en esto, en... ¿Cómo se dice, macho? De proporción. ¿Qué es la proporción? Tiene 13.0. Ese es más hacker que una mierda. Nivel 1, platino. Ese. ¿O le han puesto una cuenta ahí falsa o...? Sabía que iba a venir el tío. Yo por ahí le estaba escuchando. Es que son tontos. Por aquí... Dale, por ahí han roto. Yo me los he pasado todos. Yo no. A mí no me gusta el entrenador. ¿No lo hagan en el pepo? Atención, atención, que se cae el pepo. Vale, dos enemigos marcados. ¡Buena! ¿Queda el hacker? Dime que se ha muerto el hacker. No me toques los cojones. A mí me encontré otro invencible, tío. Con las copitas le iba matando a los... El glass muerto. Me he salido fuera para... Para matarlo. El hacker muerto. Vale, queda el que está ahí fuera. Escucharme el hacker muerto, me parece. Para defender el Jägger. Y se ha hecho triple... He hecho killcam. ¿Por ahí? ¿Por dónde? ¿Krippe? Nikita, ¿desde dónde te ha matado? Vale, es una Twitch. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Nikita, no puedo. Krippe, mátala. No me lo creo. ¿Hola? Nikita, yo no voy a salir. Tengo cinco. Ven. Esta escopita mata de dos tíos que estaba en el bloque. Está ahí. Está una rayita. Vamos. ¡Oh! ¡Es encima! ¡Que damos cuatro mil cincuenta puntos yo y el compañero y él queda primero. ¿De nada, eh? ¿Le habéis hecho la foto? ¿Le habéis hecho la foto? Escucharme. ¿Le habéis hecho la foto al puto fucker de mierda? Ya no había acordado ni a muerte. Tú, Cris. Ya no había acordado ni a muerte. Alguien lo ha visto, ¿no? Es que es posición más mala que he dado. ¡Cris! Es que no me dejó hacer nada. ¡Cris! Te puedo colgar ya.